Bueno, muy buenas, vamos a hacer hoy un escenario aquí en Train Simulator Classic que tengo un poquito abandonado el tema del sistema de seguridad PZB alemán y vamos a practicar un poquillo porque cuando se deja de practicar pues vienen fallos a punta pala así que nada, vamos a irnos a un escenario, a una ruta que se llama Hamburgo S1 ponemos aquí en el filtro S1 ¡Ay! Perdón, 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 perdón ¡Uf! Estoy con la alergia un poquillo regular Bueno, aquí tenemos la ruta Hamburgo S1 pulsamos, nos salen los escenarios que tenemos y aquí está este escenario que se llama Stalling Cool mantenernos frescos, creo que es la traducción según he visto con el traductor la máquina, la 474.3, la ruta Hamburgo S1 un día de verano nuboso, 3 de la tarde y nos dice que hace un verano caluroso un día de verano caluroso con un servicio en la S1 que ha llegado a Hamburgo y que nosotros nos vamos a hacer cargo y que vamos para Poppenbuttel y en Olsdorf el tren se separará pero nosotros continuaremos para Poppenbuttel ¿Vale? Así que vamos a darle unos 35 minutos dificultad de moderada para alta ¡Oh! Esto cuando llega este tiempo las alergias y menos mal que está lloviendo que limpia la atmósfera bueno, pues aquí estamos que abramos puertas abrimos puertas lo primero que vamos a hacer meter el inversor hacia adelante ¿Vale? vamos a conectar las luces ¿Vale? Ya la tenemos conectadas una cosita iba a decir el rótulo dice en el manual que se puede cambiar con la tecla control, shift, 5 y 6 control, shift, 5 control, shift, 6 pero no funciona ¿Vale? No sé lo que le pasa no funciona para activar el PZB y el SIFA tenemos que irnos al control, intro del teclado numérico y tenemos activado PZB en modo pasajero ¿Vale? y ahora shift, intro activamos SIFA ¿Vale? Ya lo tenemos activado y en breve nos vamos a ir ¿Vale? estamos esperando la salida vamos a aflojar el freno y metemos máquina ya estamos en funcionamiento reconocemos esta señal nada más pasar tenemos 40 ahora mismo vale, nos mantenemos ahí 39 y pico ese se detiene ahí que tiene la señal en rojo ahí, ahora ahora se me ha tabulado un momentito porque no sé por qué pasa esto algunas veces en Train Simulator que se tabula se me ha tabulado al escritorio vamos una cosa extraña vale, nos mantenemos ahí señal en verde ahí tenemos el testigo del SIFA ahí tenemos una señal que vamos a tener que confirmar espere lenta verde y amarillo y reconoceremos nada más pasarla vale, la reconocemos reconocida imán de mil hercios SIFA vale y aquí la tenemos la reconocemos de nuevo vale 40 y nos frenamos SIFA para frenar no es tan ágil el tren como para acelerar acelerar acelera muy bien pero para frenar no venga, abrimos puerta y recuperamos los frenos dejamos un poquito de freno porque en Train Simulator como el tren se mueve algo con las puertas abiertas vale las puertas son a demanda se abren a demanda como el tren se desplace lo más mínimo con las puertas abiertas estando en la estación te cancela el escenario vale vamos a hacer un guardado y nos vamos a preparar para salir vámonos ahí tenemos 60 y tenemos espere lenta 40 no, no, 60 reconocemos era 60 vale vale la siguiente estación está muy cerquita un kilómetro vale Sifa reconocemos reconocemos esa señal queda 400 metros Sifa vale vamos entrando poquito freno abrimos puertas abrimos puertas bueno fijarse las las caras de la gente un poquito sobrio un poquito sobrio un poquito sobrio los vagones los coches vale y vámonos pantallas pantallas de proximidad señal avanzada mantenemos ahí 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 tenemos la señal avanzada la tenemos en verde vamos a acelerar un poquito que tenemos 70 estamos muy cerca 600 metros reconocemos reconocemos esta señal vamos a acelerar un poquito a ver Nos frenamos ahí, abrimos puertas. Vamos quitando. Venga, vámonos. Venga, reconocemos esta señal. 40. La siguiente estación en 500 metros, ¿vale? Tifa. Reconocemos. Reconocemos 40. Reconocemos 40. No. Reconocemos 41. No. 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 venga, vamos abrimos puerta vamos a aprovechar y hacemos un guardadito nunca está de más llevamos pequeños pequeños segundos de retraso vámonos no hay tiempo que perder tenemos 40 no hay tiempo que perder vale, la siguiente estación está a 500 metros ¿vale? Friedrichburg reconocemos aviso de espere lenta y ahí ahora nos marcará 40 en cuanto pasemos a esa ¿vale? y fa reconocemos 40 vamos entrando y vamos a ir metiendo freno un poquito más un poquito más nos detenemos ahí ¿vale? y abrimos puerta seguimos manteniendo los segundos de retraso complicado complicado porque está muy justo el horario ¿eh? el horario está muy muy justo vamos recuperando los frenos kilómetro y medio para llegar a Barbeck tenemos 40 ¿vale? ¿vale? y abrimos puerta y abrimos puerta Voy a pegarle un tirón Vamos reduciendo Cada vez estamos cogiendo Un poquito de retraso Listo Abrimos puerta Ya llevamos Está súper ajustado el tiempo Está súper, súper ajustado Pasen guardado Vámonos Vale, aviso de límite de velocidad De cincuenta Reconocemos Cincuenta a partir de ahí Mi Filter de 1200 No Y Never No 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 Vale, así esta estación ya la tenemos aquí pegada. ¿Cifá? Venga. ¡Vámonos! Preparándonos para salir. ¡Vámonos! Siguiente estación a 600 metros prácticamente. ¡Vámonos! 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 muy rápido, muy rapidito, muy rapidito tengo los dos frenos casi al máximo bueno, creo que va a encajar bien vale, perfecto vale, abrimos puertas estamos recuperando incluso un poquito de tiempo boing bueno, Oldsdorf en esta estación es en la que tenemos que separar el tren vale, vamos a ir frenando queda menos de un kilómetro bueno, vamos a ir frenando ¿Qué pasa? Vale, nos quedamos aquí, justo detrás de la señal, abrimos puertas Porque ahora yo creo que nos van a dar la instrucción de que desacoplemos, ¿vale? Vale, ponemos menudo acople Vale, separe la unidad Estoy dando ahora Vale, pues podemos irnos, ¿vale? Venga, aflojamos Aflojamos freno Y nos vamos Vale, esta señal La tenemos abierta La reconocemos Vale, ahí tenemos 60 60 60, ¿vale? Siguiente parada Ay ¿Por qué? 45 Algo se nos ha escapado Algo se nos ha escapado ahí ¿Vale? Bueno Nos está frenando de emergencia No he visto nada para tener que ponernos a menos de 45 Vale, venga Metemos aquí Y no perdemos mucho tiempo Venga, vámonos Menos mal que sale muy rápido de la parada de emergencia, ¿eh? Ponéis inversor Bueno, el regulador tiene que estar desconectado Quitado de potencia Metéis inversor adelante Y para adelante Y en un momento tenemos el tren andando Fijaros que ahora mismo no tenemos aquí Nada de imán ni nada A lo mejor tenía que haber liberado el imán Tenemos En pantalla el imán de 1000 Hz Y a lo mejor teníamos que haberlo liberado De momento está todo verde Cuidado que nos pasamos de velocidad 60 Aviso de límite de velocidad de 60 Metemos freno Vale, voy a bajar de 45 Porque tenemos el imán ahí Y no me fío Bajamos de 45 Que antes nos ha hecho la jugada Además que está en pendiente hacia abajo esto, ¿eh? Está en pendiente Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha craseado? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué se ha craseado? ¡No me, no me, no me, no me, no me, no me, no me! Pero Dios, ¿qué ha pasado? Vamos, esto es increíble Bueno, menos mal que teníamos un guardado hecho muy reciente Pero vamos, es que no me lo creo, ¿eh? Ha craseado justo cuando nos faltaba nada para llegar Vale, venga, estamos aquí detenidos Vamos a ver si es una cosa, es un bug O es una cosa puntual Vale, desacople la unidad Ya la hemos desacoplado Y vámonos Vámonos Le vamos a dar una segunda oportunidad Reconocemos La segunda unidad se ha quedado ahí Ahí se ha separado Vale, teníamos ahí 60 Sí, fa Vale Voy a coger Y voy a meter aquí Que antes hemos visto el fallo de antes Voy a bajar de 45 Si me da lugar Porque antes ha saltado por aquí más o menos No, no Cuidado, cuidado, cuidado Que no estaba todavía por debajo del 45 Vale Ahí ahora Le voy a dar a liberar Vale Ya he liberado Antes fue por no liberar Fue por no liberar Ya he liberado Y ya tenemos Bueno Voy a hacer un guardado aquí Justamente Por si acaso Le queremos dar una tercera oportunidad Pero no creo que demos tantas oportunidades ¿Eh? Vale Tenemos ahí aviso de 60 Reconocemos Voy a bajar de 45 No de 60 De 45 Tenemos ahí el imán de milercio Fíjate lo poco que nos falta para llegar Si es que nos falta nada Nos falta nada Por aquí se ha craseado antes Esto lo pasamos Que no entiendo bien lo que pone Me ha parecido ver Un aviso de límite de velocidad de 30 Que es el que tenemos en el HUD Recuerdo que eso lo pasamos Si llegamos a la señal de 30 Vamos bien No se crasea Yo creo que ha sido Ante una cosa puntual ¿Vale? Menos más que teníamos el guardado Por eso recomiendo siempre Que guardéis en todo lo posible Aviso de parada Reconocemos Y 30 ¿Vale? Vamos a llegar con muy poquito retraso Bueno, con muy poquito Un minuto y pico Vamos a llegar Pero bueno Acabar el escenario En positivo Para mí Está bien Vale Vale Yo creo que ya por aquí Podemos detenernos Abrimos puerta Ah, vale Te estaba dando Para salir a la vista exterior Pero como estamos en túnel Dentro de No te saca A la vista exterior Y cuando le das al 8 Bueno, no El 8 sí nos ha sacado Hay veces que te sacas fuera A la parte de la superficie Bueno, pues No ha estado mal El escenario No ha estado mal Voy a quitar ya El inversor ¿Vale? Bueno Bien hecho Ha completado correctamente 815 puntos La verdad que está Estupendo ¿Vale? Sin destino actual Bueno, pues Ya habéis visto Que un escenario Para practicar el tema Del PZB Estupendo ¿Vale? Tenía muchas cositas Muchas señales de Espere lenta Como yo digo Espere lenta Que Bueno, vamos a ver el resultado 815 puntos de experiencia Estrellitas de todos los colores Bueno Algunos excesos de velocidad puntuales Y nada No nos pueden echar en cara Nada más Alguna Tiene una cosilla esto El ajuste del freno de emergencia Te quita algunos puntos Porque Conforme le das a la tecla Para frenar Hay un paso muy corto Entre Pulsar la tecla Se te va Muchas veces Al siguiente punto Que es emergencia ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Tanto en los dos frenos Como en el dinámico Como en el de tren ¿Vale? Bueno, pues Cualquier cosita Espero que os haya gustado El escenario Cualquier cosita Cualquier sugerencia Cualquier petición En el cajón de comentarios ¿Vale? Bueno, chavales Venga, nos vemos Nos seguimos viendo por el canal Venga, chao 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 Gracias.